Gracias Claudia, así es, estamos contentos de visitar nuevamente el asilo de ancianos CEDER y así poder también agradecer a todos los televidentes de noticieros hoy mismo que han dicho presentes y de una manera muy muy rápida desde ayer han iniciado a realizar llamadas, a contactarse aquí con la encargada, la doctora Matos para ponerse de acuerdo y ver en qué momento, qué día o fin de semana les entregan parte de esas colaboraciones, donaciones para cumplir con los deseos también que tienen los abuelitos. Miren los qué guapos que andan como siempre y están bien portaditos aquí en el asilo, doctora, si nos acompaña por favor, ¿por qué? Pues queremos hacer entrega de esa comida, esas burritas, juguitos que una televidente, una amiga, una locataria del Mercado San Pablo dijo yo les quiero dar comida, yo les quiero entregar amor a través de alimentos y estoy segura que es bien recibido. Bien recibido y muchísimas gracias. En nombre de todos los abuelos yo deseo que Dios les bendiga y les multiplique y claro que es bien recibido porque los alimentos siempre son necesarios. Y me contaba usted, ¿ha recibido muchísimas llamadas de televidentes incluso desde el largo de acá para poder colaborar? Llamadas y mensajes de personas que quieren cumplirle los deseos. ¿Qué me le han dicho? ¿Qué le van a entregar? Algunas personas me han preguntado si le pueden traer la bisutería, si la ropa puede ser usada porque no tienen recursos para ropas nuevas, otros me dicen que van a intentar traer alimentos o cualquier otra, para suplir cualquier otra necesidad y yo les digo que bienvenido, lo que Dios ponga en el corazón de ellos. Así es, porque las necesidades son muchas y además eso se termina rápido. Sí, es cierto. Usted me decía, ahorita ellos acaban de desayunar, merendar, así que este va a ser su almuerzo. El almuerzo, porque si se lo damos ahora lo van a desperdiciar. Se lo van a probar. Exacto, entonces se va a hacer su almuerzo. A las 12 minutos, ¿verdad? Generalmente, faltan unos minutos para las 12 y ellos están poniendo las mesas y lo siguen. Tienen un reloj biológico. O sea, ellos ya saben cuándo van a comer. Tienen un reloj biológico que no falla. Y mire, yo los veo que están tan tranquilitos como son deportados, porque Chila es como la más inquieta, la niña ahí más terrible. Chila es hiperactiva, de verdad. Chila César es ella la que está aquí en medio. Ella se quería ver en televisión, véngase doctora, porque ellos tienen aquí encendido el televisión y ya va a ver. Ella es Chila. Ella es quien no sabe su nombre y ustedes le pusieron Chila. Chila, porque ella dice un nombre cada cinco minutos. Ella ha olvidado muchas cosas, ella no sabe exactamente de dónde es, no sabe exactamente cuántos hijos tuvo, en fin. ¿Cómo ha sido más o menos la historia de cada uno? Por ejemplo, Chila, ¿ustedes de dónde la encontraron? Ahí la recogió mi marido, de la calle. Lo que no sé en qué sitio exactamente, pero fue de la calle que la recogieron. Le dieron un cambio de vida totalmente, no sabemos si seguiría vivo incluso. Exactamente. Bueno, la gente cuando los ve me pregunta, ¿seguro que lloran de las calles? Me lloran de la calle. Lo que pasa es que uno aquí trata de mantenerles su comida, de que estén aseaditos, que estén cambiados de ropa. Y es que están muy bonitos. Y miren, ¿cuál es el número de teléfono para las personas? 95, 34, 32, 58. ¿95, 34? 32, 58. Ok, aquí falla un poquito la señal, así que por favor me devuelven la llamada. Pero ellos están ubicados, miren, es tan fácil como si usted conoce el Core 7, Barrio La Leona, Barrio Los Dolores. Ellos están ubicados en la Cuesta Lempira, en la Sila de Ancianos Ceder. Es una casa color verde y acá se encuentran ellos. Vamos a ver si podemos platicar aquí un ratito con Chila. Color verde a mano izquierda, que hay otra mano derecha. Ah, es cierto, bueno, pero igual dice Ceder, ¿verdad? Sí, sí, en la pared dice Ceder. ¿Cómo está usted hoy de guapa, Chila? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted? Soy la Marina del Carmen. Soy la Marina del Carmen. Hoy me dijo hasta apellidos, miren usted. ¿Y por qué anda tan guapa? Que se vistió después de estar en la cama. Ah, y se vistió después de levantarse. Y de allí, la mujer que quería bañarse. Ajá. Me bañamos, nos estamos viendo y salimos. Bueno, miren, ella ya nos platicó, hoy nos dijo hasta apellidos, como nos decía la doctora. Y así están hoy todos muy cambiaditos. Y miren que, aparte de la comida, que gracias a nuestra amiga Patricia del Mercado San Pablo, pues tenemos un regalo muy especial. Y quiero que me coloquen en pantalla, por favor, la imagen que les envié a producción de uno de los señores. Pues, porque obviamente vamos a cumplir los deseos de todos con la ayuda de los televidentes que ya se han comprometido, que van a venir el fin de semana. ¿Cómo se llama el nombre completo de él? Don Daniel Iván Leiva. Daniel Iván Leiva, 93 años es. Ajá, Don Daniel Leiva. Miren, ahí está en pantalla Don Daniel Leiva. El Eiva es uno de los más grandes abuelitos acá. Vamos a ver por aquí. Porque nuestro director, el licenciado Edgardo Melgar, le ha enviado un regalito para cumplirle su deseo. El primer deseo, porque como ya les mencionaba, vamos a cumplirles el deseo a todos. Y vamos a traerles muchísimas, muchísimas cosas. Estoy segura que sí, con todos los televidentes que ya se han comprometido a hacerlo. Y, por supuesto, de nuestra parte. Pues vamos a ver, uno de los deseos que decía él, que ustedes ven en pantalla, que estaba ahí, era que quería una gorra. Pues mire, aquí le hemos traído ya parte del deseo, doctora, porque él quería una gorra. ¿Él le escucha bien? Sí. Sí. ¿Don Daniel? Sí. Mucho gusto, don Daniel. Bienvenido sea. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Bien, bastante mejor, bastante bien. Bien, ¿verdad? Sí. Bien guapo, me lo tienen acá. ¿Cuántos años tiene usted, don Daniel? Noventa y dos. Noventa y dos. Ojalá todos llegáramos a su edad, ¿verdad? Ajá. Don Daniel, ustedes leíamos ahí en sus deseos, y déjeme, voy a buscarlo aquí para leerlo puntualmente. En sus deseos de Navidad, usted tenía unas peticiones. Don Daniel Leiva, decía acá, para esta Navidad quisiera una sudadera talla XL, una gorra y unos zapatos. Es parte de los deseos que ustedes le anotaron ahí para Navidad, don Daniel. Está bien. Mire, pues nosotros le hemos traído de parte del licenciado Edgardo Melgar parte de esos deseos. Esta es una gorra, ¿él ve bien o no ve bien? Él no ve, él es novidente. Ok, mire, esta es una gorra. Yo veo que usted anda ahí con un gorrito, así que también le hemos enviado, bueno, el licenciado Melgar le ha mandado otro gorro. Se lo cambiamos, ¿qué se quiere poner, el gorro o la gorra? El gorro. El gorro, tiene fríito. Bueno, el chumpa está bastante bien. Yo creo que se va a ver más guapo con la gorra, así que ¿me permite quitarle, o se lo quita usted? Sí, sí. Ok, mírenlo, con sus canitas. Ok, estoy segura, ¿verdad que quedó guapo, mi amiga? Sí, quedó muy guapo con la gorra. Y también me le ha enviado acá otro de los deseos que él había anotado en esa hojita, era una sudadera. Aquí hay otra sudadera más calientita, para cuando usted tenga frío o para horas de la noche. Y también una camisa para cuando haya fiesta aquí, usted me lo van a poner más guapo, don Daniel. Ah, sí, gracias. Esto es para la doctora. ¿Verdad? Para que me lo guarde ella. Sí, sí, la doctora se lo va a guardar bien aquí, estoy segura que sí. Don Daniel, ¿cuál sería su mensaje en esta Navidad para todas las personas en general, para los televidentes? Porque yo se lo veo muy consciente de la realidad y a veces todos somos tan malagradecidos de lo que tenemos y renegamos por todo, sin conocer las realidades de otras personas. Así es. ¿Qué me le dice hoy usted? Pues, que le digo yo que principalmente a los jóvenes que se pasen de las drogas, que se alejen de las drogas, que eso no ha dado ningún resultado. Eso va a permitir que dañen el cuerpo, pues, realmente el cerebro. Claro. Y que se dediquen a estudiar, que es lo más importante, el estudio, ¿entiendes? Porque si en toda la República Honduras, todos los pueblitos, si todos no fueran alfabetos, Honduras fuera el país. Y usted, el país más atrasado en el de Centroamérica es Honduras. Todos los países también avanzados en sus pueblos. En todo, ¿verdad? En todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, don Daniel. Ahí los dejamos con ese mensaje, la voz de la experiencia. 92 años que tiene él, es parte de los abuelitos acá en el asilo de Anciano Ceder, que hay muchas necesidades, pero saben que aquí uno recibe más de lo que va. Aquí el corazón nos va lleno de amor, de bondad, de alegría. Y como siempre lo digo, de agradecimiento. Agradecer por todo lo que tenemos y ayudar. Así como la vida nos devuelve eso, podemos colaborar con todos ellos. Y vamos a estar muy, muy pendientes de todos estos viejitos, estos abuelitos lindos, para poder compartir con ellos. Ya nos decía la doctora Matos, ha recibido llamadas hasta del Progreso, que van a cumplirles los deseos a las guapas abuelitas acá que quieren bisutería, que se quieren pintar las uñas. Les van a traer ropa, zapatos. Y es constante, ¿verdad? El apoyo. Sí. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Juana Santos Mejía. Doña Juana. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 61. 62 años. Ahí le trajimos una comidita que le manda a una persona de buen corazón. Ay, qué linda. Muchas gracias, dígale. Y le vamos a estar trayendo más cosas de todos los televidentes que quieren apoyar con ropa, le van a traer vestidos, todo para usted. Qué lindo, caramba. Me voy a poner más alegre. ¿Está alegre usted? Ay, pues sí, más alegre porque cada uno está encerrado. Está bien. Pero sí, Diosito lindo lo ayuda a uno y los que lo rodean a uno. Claro que sí. Y verdad que ustedes también reciben con amor visitas, venir a platicar aquí con ustedes. Ay, sí. Ay, yo les digo que me encuentro pero alegrísima. Qué bueno, me alegra muchísimo. Miren qué bonito, les repito, uno acá recibe más de lo que da. Así que los invito a que puedan venir, puedan visitar. Traigan a sus hijos y a sus familiares a compartir un momento bonito y además a aprender porque estos son aprendizajes definitivamente de la vida. Gracias a la doctora Matos, a su hijo Francisco que siempre lo admiramos muchísimo y a todas las personas que son parte de poder tener sanos, tener con vida, tener con alimento. Por ejemplo, yo no tengo en él, solo Dios y las familias. Qué bueno, yo sé que sí. Entonces queda ubicado este asilo de Ancianos Ceder, les repito, en el barrio Los Dolores, aquí en la Cuesta de la Empira. Aquí don Daniel se está poniéndome más guapo ahí, socando más la gorra. Bueno, compañeras, con esas bonitas noticias yo continúo acá porque estamos a la espera de otras llamadas, de personas que quieren colaborar, pero vamos a estar pendientes desde el asilo de Ancianos Ceder.